La doble kill que se acaba de hacer el compañero Uff, que tiraco Que tiraco me le acabo de dar A mi Hey Muy buenas a todos Como pueden ver chicos nos encontramos De regreso estamos aquí jugando un poquito De arsenal y este juego Me tienen viciado chicos, tengo que confesar Tengo que confesar desde ahora Porque no puedo jugar Ah que estaba acabando la partida Así ya me estaba asustando loco Ok Vamos a ver aquí Vamos a ver que escogemos y vamos a jugar una partida Que se trata de arsenal El arsenal es simple y sencillamente Un juego de carrera de arma En donde tienes un arma Tienes un arma Haces un kill Y Pasas a la próxima arma Es muy divertido Para jugar contra amigos Y todo eso Es muy divertido Y muy muy complicado Pero Pero se puede jugar Y la verdad es tan recompensante ¿Tan recompensante? Eso no es una palabra Coño Que clase Bazucazo Estoy amagando Me contó el kill Yo creo que no Yo creo que no No, 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 no Murió Murió pero no me sale el kill A ver Aquí hay uno malo Me mate Y me miro para atrás en el arma Perfecto El problema es ese El problema es que esta arma es complicada Porque no te puedes matar Que es una de las cosas que la hace Esto es una de las cosas que complica el arma No Que no te puedes matar Con ella misma Si te matas dos veces No me gusta meterme ahí abajo Pero que los enemigos Miércoles Por la tarde Estoy intentando concentrar Porque voy bastante atrás Voy bastante Bastante atrás Están abajo mío Abajo No sé por qué Cuando caigo Caigo tan lento Bien Perfecto Uff Esa estuvo muy buena Pero el que va ganando No sé quién es Pero va Va primero Y va con una distancia Bastante exagerada Muy bien Soy el líder del equipo Bien 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 Eso siempre es bien Eso siempre es bien Es muy divertido Es muy caótico Podemos jugar 10-12 partidas A veces De lo cortito que dura Porque a veces no duran Ni dos minutos Las partidas Mirad El mismo Tiene 17 kills Yo soy el que lleva Más kills De mi equipo Yo soy el que lleva Más kills De mi equipo Ahora mismo Y ni idea De cosas Sinceramente No sé si se lanza Estoy esperando El problema es que Este mapa es muy malo LOL Doble kill La doble kill Que se acaba De hacer el compañero Uff Que tiraco Que tiraco Me le acabo de dar Al pobrecito Compañero Que tiraco Se le acabo De dar Al Ese supongo Que es un suscriptor Que está ahí Un poco ¿Ves por qué caigo tan lejos? Esta sí Que me quedó buena Ahí Triple kill Muy bueno A ver si avanzo Un poco más El problema es lo mismo Que este mapa No me gusta Porque es Todo el mundo Se mete ahí abajo A campear Es un poquito Asqueroso Uff Casi 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 Lo mando Me estoy acercando Me estoy acercando Un poco No tanto Como me gustaría Pero Bien 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 Eso es otro kill Me estoy acercando Así que Estoy contento Mientras sigamos así Deberíamos estar Super bien ¿Qué me dio? ¿Qué me dio? ¿Qué me dio? Por el otro lado Ya lo pillo Ya lo pillo Donde están campeando Ya lo pillo Ya lo pillo A ver ¿Dónde están? Miércoles De verdad Mira vaya ¿Quién es este Que va primero? Dios ¿Tendrás a Axo? ¿Qué le pasa? ¿Tiene la suerte del planeta? Porque madre mía Muerto El problema es lo mismo Este juego Este es suerte Si te encuentras A muchos campos Me acaban de virar Para atrás Perfecto No Uff Ese es el del cuchillo Ya está en lo último Miércoles De verdad Loco Tenemos un adversario Tenemos un adversario Bastante fuerte Y me la pega En la cabeza Quedamos segundos No está nada mal No está nada 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 mal Así que vamos a Volver a empezar Y vamos allá ¿Cuánto duró la partida? 5 minutos ¿Podemos jugar 2 partidas? Y ya está Perfectamente Podemos jugar 2 partidas Perfectamente Y no pasa absolutamente nada Me dieron dinero Aquí podemos comprar El John Brick Esta armadura No está mal Un case de flares Y de todo Así que tenemos 400 Podemos hacer Algún efecto de muerte Y cajitas Y todo eso Así que no está mal Me da igual lo que cojan Así que no Me da totalmente igual Vamos a jugar Y vamos a ver si Uh, este mapa ya Este mapa ya me gusta Un poco más Suelen campear bastante Así que Intentaremos hacer Lo mejor posible Deben haber unos cuantos Suscriptores ya Venga compañero Le carga Otra vez El pentango este Yo no sé Pero a mí me huele Que el que va primero De mi equipo Es hacker o algo Ah no Sí, otra vez O sea O tiene este juego O se sabe el juego Este es malo 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 Muerto 5 de vida ¿Qué les parece eso chico? 5 de vida 5 de vida Y me llevo el kill Bien, bien, bien Este compañero No sé si Este es el pro De este juego No sé quién es No sé si es un youtuber O algo así Pero juega muy bien Ahí estamos Muerto Uh, vayete Ahí estamos Muerto Muerto Bien, bien, bien Bien Nos ponemos las pilas chicos Nos ponemos Las pilas Sí señor Nos ponemos las pilas Con este Con el equipo No sé si es que se sabe Lo de spawn De los enemigos O algo así Me parece que sí Vamos, tiene Uepa Tiene toda la pinta Tiene toda la pinta De que De que Se sabe lo de spawn O puede que sea hacker No lo sé Pero tiene toda la pinta Para ser un poco extraño Porque los mata ¿Qué? ¿Qué? Ese hacker ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo es posible Que le hiciera Tres? ¿Cuatro? ¿Cuatro? Le hice como Trescientos de daño Ahí estamos ¿Cómo es posible loco? ¿En serio? Ya ¿Qué me estás Comentainer? ¿Qué me estás Comentainer? Es difícil Es difícil matar con esto ¿No me contó? ¿En serio? ¿Qué? Odio la bazooka En este juego Es tan lenta Y tan estúpida Te puedes matar Tan rápido Con ella Mira, mira, mira Tienes que disparar Como para el piso No le di ni uno Ni uno le di Coge el mouse bien Jomo ¿Qué te pasa? Venga, venga Les invito a jugar Y les quiero que Mierda, mano Siempre hay algo Con la espalda Chicos No puedo No puedo terminar Tercero Venga No me gusta El movimiento En el juego Está demasiado Mal hecho Si tuviera La misma movilidad De phantom force Sería Estaría Viciadísimo ¿Por qué disparo así? Porque quiero hacer Kill Porque quiero A ver si me dan Una asistencia Este es revólver Así que este Hace bastante daño Me cago Termine cuarto En serio Termine cuarto Termine cuarto Termine cuarto Bueno chicos Ya vino el jueguito Simplemente quería mostrarlo Un poquito A mi me parece Súper divertidísimo Yo espero que les haya gustado La partida de hoy Ya saben que si les gusta Le ponen al like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video chicos Adios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!